El gobernador Héctor Astudillo Flores llamó a los grupos comunitarios a volver a su esencia y ajustarse a la ley 701, así como no dedicarse a generar conflictos entre ellos que terminen en muerte y bloqueos. Esto en relación al asesinato del comandante del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, Julio Alarcón Astudillo, ocurrido este domingo pasado en la capital del estado. Se preveía que iba a haber algunos problemas, se habló con todos para evitar los problemas y resulta que en el último momento del día, desde la jornada, antes de las 3 de la tarde aparece que asesinan a uno de ellos en Chilpancingo. Esto originó, por supuesto, las protestas que conocimos, que me parecen, por supuesto, lamentables, porque no se puede someter al estado de Guerrero a una situación de bloqueos en varios puntos de la carretera, derivado de un homicidio que es muy lamentable, que es muy reprobable, pero no se atiende así. Al sostener un encuentro con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que lo primordial es dar con el responsable de este delito. Por otra parte, explicó que hay 7 mil maestros fuera del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE, y que se continuará con la incorporación. De los 7 mil que están dentro de la federación, hay que recordar que también hay maestros del Estado, pues ojalá podamos meter al mayor número en la jornada que viene, o si podamos meter a 2 mil, a 3 mil, ese es un asunto que se tiene que hablar con el propio secretario de Educación y se tiene que hablar también con el propio secretario de Hacienda, es un asunto también de dinero, de recursos, pero insisto, hasta este momento no hemos tenido ningún problema con el pago de los de fuera de FON. Asimismo, señaló que se resolverá el pago de Aguinaldo también. Israel Riccardi. Noticieros Televisa.